No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bono Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón Surry Heavy, wey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a Peso Pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita Te queda, yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda Ay de la un Ahora es todo mío Seu corazón no hace tanto Ahora ella solo bate con bumbum Seu corazón no hace tanto Fim complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz que ya no puedo Menos de donde voy Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrar el emperro negro Tengo cuatro ruedas y me clava tu puto y los totitos Quieren bitch y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bitch y lo siento hasta los hogares I don't say portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Y ahora se puso madriga con su narcona Esa pediga Con ese pelo Esa envidantita Ay, ya lo que riga, riga Una blancona que donan Su pintona Tanto lindona Pelinerona Tocatigona Una cosa que impresiona Tanto preparado pa' vivir like you Ahora te dicen la triple M A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Tocatigona Cacayli Que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no es trailing Bueno humo por buenos aires Un gusto con los de la Es pa' tu pareja Yo voy a acabar con ti Pau Hace vaso de lind Yo le echo dos hielo Mi cuello es de los míos fríos Como su acero Lo bajo el de un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero el lind Esa I'm feeling lonely Oh I wish I'd find a mother that could hurt me Now I'm crying in my room So scared they're gonna But still I want it more, more, more I give a second chance to kill them Puetra en posición De que cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que se suga, está la cajona Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos parte